El evento acaba de don Joaquín Taquirá, que es el segundo concejal de aquí, de la Municipalidad de Patrón. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, y a cada una de las participantes en esta hermosa tarde. Como municipalidad, nos sentimos muy honrados y de tenerlos a ustedes en esta Municipalidad, en el municipio de Patrón. Quiero, en nombre del señor alcalde del Consejo Municipal, darle la más cordial bienvenida a todos los participantes, que su estancia aquí sea agradable. Esa es nuestra espera, y creo que el trabajo que ustedes vienen a exponer es de mucho beneficio para el desarrollo de las comunidades. Nuevamente, a cada uno de ustedes, los organizadores, los participantes, bienvenidos a esta casa de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes también. En este momento tenemos las palabras del doctor Peter. Bueno, muy buenas tardes a todos otra vez de nuevo, y esperamos que disfruten de nuestra sesión de la tarde. Solo quiero agregar un par de cosas. En primer lugar, agradecer a las instituciones que han patrocinado esa misma conferencia donde están asistiendo el día de hoy. Los cuales son los siguientes. En primer lugar, la MUNI de Patzón. Muy agradecidos a ustedes por ya casi un año de estar planeando la conferencia. Entonces, un fuerte aplauso para la MUNI de Patzón, por favor. Las otras instituciones que han contribuido financiamente a la conferencia son los siguientes. Cultural Survival, que tiene un stand afuera, entonces puede pasar allí a ver sus materiales. Gracias a ellos. Tenemos Hablaguate, que es un sitio de web que promueve el periodismo, gracias, de ciudadanos. Tenemos también el enlace para salud, que es un proyecto que justamente está trabajando para coordinación entre organizaciones trabajando en salud. Tenemos el programa para niños en crisis de la Universidad de Stanford, que está trabajando con promotores de salud y de sustitución de niños. Tenemos el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Kansas, que también ha patrocinado a este mismo evento. Entonces, gracias a todas estas instituciones. Un fuerte aplauso, por favor. Dos pequeños puntitos, para los que están regresando a la antigua, el micro sale más o menos a las 4 de la tarde, en frente acá mismo, y regresa a las 6 de la mañana, otra vez mañana. Y los ponentes que han recibido hospedaje, si no se han confirmado, todavía hay que pasar a la mesa de registro para recibir sus detalles de dónde se está hospedando. Gracias. Gracias, doctor. En este momento vamos a dejar un momento especial. Bueno, también les informamos a todos de que en este momento nos están viendo a nivel mundial. Ahí están los compañeros que están transmitiendo vía internet, entonces, este evento se lo pueden ver en cualquier parte del mundo. Entonces, en este momento tenemos el acto formal de apertura del evento, a cargo del primer concejal de aquí de la Municipalidad, por don Margarito Teleguario. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, y a todas las instituciones, en especial a los organizadores de este evento. En nombre de la Corporación Municipal, el señor alcalde, yo como alcalde en funciones, en estos momentos, ya lo dijo mi compañero, estamos contentos con ustedes, por esa estancia que están acá con nosotros. Esta es la casa de nuestro pueblo, esta es Patsún. Y en nombre de Dios y en nombre de todos los que están acá, declaramos oficialmente la apertura de esta actividad y también deseamos a todos un éxito para este evento, porque montar un evento no es nada fácil. Entonces, de todo corazón, le deseamos a todos ustedes que todo salga bien. Muchas gracias y en nombre de la Municipalidad. Gracias, don Margarito. Entonces, también estamos muy agradecidos con la MUNI por todo el apoyo que nos ha dado. Desde, como dijo el doctor, desde hace varios meses, veníamos aquí en las tardes, nos reuníamos con ustedes y con las instituciones de acá de Patsún. Estamos muy agradecidos y gracias por todo su apoyo. Ahora, como nos están viendo a nivel mundial, entonces vamos a ponernos de pie por departamentos para ver qué departamentos están. Por ejemplo, pedimos a los que vienen de Huehuetenango. Nos hacen al favor de ponerse en pie. Brindémosles un fuerte aplauso. A algunos que vienen de Xochitlpeques. Xochitlpeques, hay algunos por acá, o están. Ahí estamos. A los que vienen de Huehuetenango. Nos visitan de Huehuetenango. Ya dije, ¿verdad? Nuevamente están diciendo. Estamos para la capital, Guatemala. Guatemala City. Un fuerte aplauso para ellos. Teníamos algunos apuntes de Petén. No sé si hay alguno de Petén. Petén, ahí. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. También teníamos para Altaverapaz. Altaverapaz. Gracias. A los que vienen también de Quiché. Quiché. Un fuerte aplauso para la gente. A los que vienen de Quiché. Y para los que vienen de Quiché. Y para los que somos de Chiché. Por favor, le pido a los que llenar los centros. De Chiché. Batsún, hay algunos. Un fuerte aplauso a los de Patsún. A los que vienen de Patsún. Y también hay algunos que tienen un traje muy especial, estoy viendo aquí un traje, que es, ¿por qué será? En Sololá, donde Sololá, por favor, un fuerte aplauso para ti. ¿Algún otro departamento que no lo mencioné y que esté presente?